Ellos vienen muy bien, es una cancha muy difícil, seguramente tenemos que estar concentrados ellos por el tema de la gente y porque bueno, donde vienen en el torneo van a querer salir a ganar también, entonces va a dar un partido de ida y vuelta donde tenemos que aprovechar la oportunidad y estar concentrados atrás. ¿Es bueno por la luz que el momento que vive Central y que lo resuelva en su cancha o es contrario por el buen momento que vive? ¿Es motiva por contra el 1 de los 5 después del campeonato? Sí, sí, no venimos de lo más bien y nos toque contra quien nos toque, sabemos que tenemos que ganar sí o sí este fin de semana, es importantísimo quedarnos con los 3 puntos, así que bueno, tenemos que ir y tratar de hacer lo mejor para atraer los 3 puntos para acá, para casa. Lucas, está la preocupación, no has podido entrenar del todo bien estas dos semanas, ¿cómo está esa rodilla? No, bien, bien, hoy justamente estábamos hablando yo con Guillermo, viene evolucionando bastante bien, bastante rápido, mañana vamos a charlar de vuelta, pero si todo va bien creo que no va a haber drama por partido. Decían los médicos que es una inflamación del tendón, que hay que esperar y reposo, no hay mucho más que hacer, ¿no? Sí, 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 no se puede hacer mucho más porque bueno, es un golpe el cual me produjo la inflamación del tendón, así que bueno, hay que esperar que se desinflame y bueno, la estamos cuidando esta semana para no inflamarla además, así que como te dije, viene evolucionando bien, si todo va bien capaz que no haya problema pensado. Esa cancha es tremenda, es una caldera, siempre hay mucha gente, pero en los últimos partidos la nube ha ido muy bien, ha ganado, ¿cómo es eso de sentarse o jugar en esa cancha no tan difícil? No, sí, la verdad que bueno, siempre la cancha está llena, la verdad que tiene con muy pasionarios ahí en Rosario con el tema del fútbol, lo siguen muchísimo a Central, el buen momento de Central también hace que la gente lo siga, pero nosotros tenemos que jugar también contra eso, sabemos, estamos todos preparados para hacer las cosas bien adentro de la cancha sin que lo de la gente no influya y bueno, tenemos que, como dije recién, estar concentrados, jugar los 90 minutos concentrados, aprovechar las situaciones que tengamos y bueno, seguramente la gente después de una buena actuación nuestra o unos buenos minutos nuestros, la gente va a empezar a pedirle un poco más a Central y eso lo puede llegar a desacomodar y dejar algunos espacios atrás. ¿Alguna vez te dedicaron a algún insulto particular? porque son muy originales ahí. No, no, no se escucha nada, imagínate que son, no sé, la cantidad de gente, la verdad que no se escucha nada, pero te gritan de todo, hasta con mujeres, de todas, señoras, nenito, todo, pero bueno, es también folclore del fútbol. ¿Va a estar en silencio en un momento el estadio? Esperemos, esperemos que la mayor cantidad de minutos posible esté en silencio. Rafa, la línea de cuatro, pide el chacho desde afuera. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy en día la verdad que el fútbol está muy parejo y la verdad que todos los partidos se hacen difíciles, todos los partidos se hacen duros. Así que bueno, ya venimos a acostumbrar.